Hola, soy López y esto es 13 News. La banda de punk rock estadounidense Green Day lanzará una trilogía en espacio de cuatro meses. El primero de los discos se titulará Uno, previsto para el 25 de septiembre. En un comunicado publicado en su página web oficial, el grupo sostiene que lanzará el segundo trabajo llamado Dos, el 13 de noviembre, y un tercero el 15 de enero de 2013, todos ellos a través de la discográfica Reprise Records. Dorothy of Oz es un musical animado en tercera dimensión dirigido por Dan Sampierre, que contará con las voces de los actores Dan Ackroyd, James Belushi y Patrick Stewart. La historia es la siguiente, hay problemas en Oz y se necesita de Dorothy. Ella inicia un peligroso viaje para intentar detener a un astuto bufón, quien amenaza con utilizar el poder de la malvada bruja del oeste para convertir a toda la gente de Oz en marionetas. Dorothy of Oz está inspirada en la historia del mago de Oz, publicada por primera vez en 1939. Google realiza este año la segunda entrega de su feria de ciencias, y dentro de las eliminatorias se encuentra una curiosa iniciativa colombiana. La propuesta se llama recolección de agua de lluvia con envases PET reutilizados y fue llevada a cabo por Jessica y Ricardo Alba Torres, de 15 y 17 años respectivamente. El próximo 6 de junio, el jurado seleccionará a los 15 finalistas, quienes viajarán a las oficinas de Google en Mountain View, para que el próximo 23 de julio se escoja entre ellos al ganador. Más 13 News en Twitter, en Facebook y en nuestra página de Internet. En cualquier momento, Más 13 News. 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 Más 13 News.